Panamá mío, sí, es que acaba este mundo ya, no sé nada, no, 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 no sé, tú no estás, eres la luz que me alumbra, aquí siempre te voy a estar, no me digas que no volverás porque me muero de dolor sin tu amor. No sé qué voy a hacer sin ti, no, no, me hace tanta falta como el bebé, yo sin ti no sé qué voy a hacer, no, no. Nunca pensé que me iba a enamorar así Y con tu voz y tu mirada yo viera a sonreír Eres la luz que ilumina mi vida, por ti yo escribo esta melodía Ayúdame a buscar la salida que sin ti yo muero del dolor No sé qué voy a hacer sin ti, no No sé tanto falta como el bebé, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer sin ti, no No sé tanto falta como el bebé, no sé qué voy a hacer Quisiera retroceder el tiempo y en el pasado buscar un aliento Que me ayudes a herrarte, yo solo quiero amarte Dame tu corazón, regresa a mí por favor Ya no quiero estar sola porque sin ti no muero del dolor Yo sé qué voy a hacer sin ti, no No sé tanto falta como el bebé, yo sin ti no sé qué voy a hacer Yo sé qué voy a hacer sin ti, no No sé tanto falta como el bebé, yo sin ti no sé qué voy a hacer Oh, hey, yo sin ti, no, 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 no yo sin ti, no, 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 noé Te amo